bienvenido, entrad y disfrutad de este vuestro canal de loco Takeshi, aquí un servidor, para amenizar las tardes o raticos que estais viendo ahí, un vídeo, oye, pues vamos a ver un vídeo de esta gente, si estáis viendo el logo que no es Mazing Z, que es lo normal, sino que es Stitch, son unboxing and review, pero esta vez de los Funko, porque tenemos una colección bastante grande de los Funko, y hemos dicho, oye, pues vamos a subirla para que la gente también conozca nuestras aficiones, o lo que coleccionamos, y como he traído la camiseta de, no de los Pitufo, es de los Simpsons, pero que tiene más, es que tiene muchos colgones, y algunas cosas al revés, esto lo he hecho mango, esto lo he hecho mango, esto es peor que el cuadro de un loco, pues os traigo los Pitufo, y esta vez, al Cosmonauta, no, Rudigel, pone Astro Smurf, para mí es como Nauta, porque yo soy de la RDA. Usted diré, ¿qué es la RDA? La Unión Soviética. La URSS, de verdad la RDA tiene otro himno, Rey, cántamelo, por favor, venga, porque ahora el himno de Alemania es el mismo que tenía la República Federal Alemana. La República Democrática Alemana, la que estaba al otro lado del muro, esa tenía otro himno, ¿cómo es Rey? Venga, taladalo. Tíro, riro, riro, ririrori, tíro, rirori, tíro, r smallest, sagó. Para mí es uno de los signos más bonitos, y la letra era bastante, pero bueno, no se puede vivir en Represión, no se podía vivir en aquella época y está muy bien que Alemania se haya unificado. Sí, señor. Los países unificados siempre estarán mejor y nunca se han vencido. Es que había una canción de Parchi que era... Pues no me acuerdo. Que estoy loco perdido. Que venga, cámara, vente para acá para ver a este astronauta. Yo la verdad que en la serie de animación, yo no me acuerdo de haber visto nunca a un astronauta. Ni yo, nunca jamás. La rey que está detrás tampoco. Pero bueno, esta vez estoy aquí de astronauta, obviamente con su gorrito frigio y... Nada, deciden la cámara que se me apaga. Pues ya tenéis más de cerca lo que es el cosmonauta. Sí, Astro Small. Para mí, cosmonauta, lo siento mucho. Me gustó desde chico eso de los cosmonautas. Se me ha quedado grabado. Como en aquella película preciosa que os la recomiendo de Daniel Brewer. Que se llama Goodbye Lenin. Buah. Qué pedazo de película. Bueno, cambiando de tema. Seguimos. Aquí lo que es la numeración. Pop Animation. En la numeración. 272. De lado, lo que hemos dicho. Arriba, media carita siempre. De lado, perfecto. Su dibujo con su fondo, con lleno de pitufinos. Y por detrás la colección que se basa en papá pitufo, la pitufina, que era morina, el sabio, que lo hemos visto, el comonauta, gargame y Azrael. Venga, lo abrimos por abajo, pero antes, enseñar aquí su numeración impresa de RM, de Funko, realizado en Vietnam. Ya hemos dicho tanto yo como Rey, que la diferencia es el plástico que lo envuelve, que este tiene más densidad, es más huevo. Y suele tener lo que había escuchado, los pernos. ¡Ay, qué gracioso! La cupulita, me recuerda a Bulanjía. Este está muy bien hecho, ¿eh? Hombre, la unión se tiene que notar que se hace. La numeración. Aquí la tenemos. ¡Es falso! No, no es falso, tiene la numeración. ¡Es falso! ¿Y por qué es falso, Rey? Tiene la cabeza gira, es falso. ¡Ah! Es verdad, la cabeza no gira. ¡Ah, ya no es falso! No, gira lo que es el casco. Pero lo puedo poner así, o así. ¡Ah, no, también gira la cabeza! ¡Bueno! Ahora ya me voy a decir que es falso. Ahora ve cómo pongo yo. Ahora como yo quito ahora esta raya. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Rey! ¡Que me gira todo! Bueno, pues nada. Lo tendré así con una raya en medio. Entonces, por ustedes. Me habéis destrozado el po. Tenéis la culpa. Características del cosmonauta. El cascote. Genial. De plástico, hay transparente como Bulanjía. Lo hemos puesto bien por fin. Con este, tiene su traje espacial. Todo blanco. Pero, como pitufo. ¿Qué? Su gorrito frigio. Sus cejitas. Ojos negros. Eso es característico en todos los fungos. Sus manitas. Así abiertas. Tampoco tiene una actitud así la mano para decir nada. O sea, manita abierta y poco más. Por supuesto, detrás tiene su colita, su pelotita, que es muy graciosa. Y decir que todos los pitufos lo que hacen es utilizar una palabra. Que es pitufar. Utiliza el lenguaje nuestro junto con pitufar. Y pitufo significa todo. Adjetivo, sustantivo, verbo. Lo usan para todo. Y la verdad que queda muy guapo este cosmonauta. Aunque digan que es astronauta. Lo siento mucho, señor Mariotti. Bueno, salvo si me da el taco de dinero. Yo digo que es astronauta. ¡Cosmonauta! Despedidme súper, súper, súper rápido. Porque nuestro amigo cosmonauta entra ya en misión. Yo voy a intentar colarme ahí de incógnito. Prácticamente mi, lo que es mi, sí, sí. Mi tamaño. Junto con su tamaño. ¿Nos parece? ¿Ves? Sí, mirad. Más o menos el mismo tamaño. Pues me voy a poner otro gorro así. Otro capucho de cosmonauta. ¿Eh? Otro casco. Y nos vamos. Por lo tanto, necesitamos vuestro like. Que compartáis este, vuestro vídeo. ¿Qué hacemos para ustedes? Un comentario suscribido. Que si os suscribís. Pues oye, un suscriptor que tenemos más, pues mejor. Nos da más ilusión. Y activad la campanita. Si activáis la campanita, sabéis en todo momento cuándo subimos este, vuestro vídeo. Porque lo hacemos para ustedes. Y nos vamos. Sí, hasta la próxima. Que ya le han llamado que tenemos que ir a la pista. ¡Suscríbete al canal!